Muy buenas, desde el Ayuntamiento de Redoban hemos querido realizar una inversión importante en modernizar tecnológicamente las instalaciones del centro de la tercera edad. Cada vez más nuestros mayores tienen interés por las redes sociales, necesitan realizar trámites online o simplemente se apuntan a la moda de ver películas y series a través de las plataformas digitales. Lo que queremos es que aprendan a manejarse con las nuevas tecnologías y que también tengan autonomía en estas cuestiones. Para ello hemos venido solicitando distintas subvenciones, pero también hemos venido realizando diferentes talleres para conseguir este fin y seguiremos realizándolos aquí en el centro de la tercera edad. Entre estas subvenciones hemos recibido una subvención de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, un total de 10.201,51 euros, con los que se han adquirido por parte del Ayuntamiento 10 ordenadores portátiles, una pizarra digital y una pizarra blanca que viene a sustituir a la pizarra de tiza que teníamos de siempre y tres sillones que ya se están utilizando los usuarios y usuarias de este centro. Por su parte, la Diputación Provincial de Alicante nos ha concedido otra ayuda, en este caso de 870 euros, para la compra de una pantalla y de un proyector que se encuentra en la planta baja del centro. La mayor inversión se la lleva el propio edificio, del que por parte del Ayuntamiento ya se ha cambiado el suelo de la primera planta y todas las puertas. Pero la más importante, sin duda, será la subvención que la Diputación de Alicante nos ha concedido, de 98.391 euros, y que realizaremos en la planta baja del centro, que es la que más obsoleta se ha quedado, de manera que nuestras personas mayores puedan disfrutar plenamente de este edificio y de todas las actividades que realizamos en él.